Hay alguien allí que está siendo tocado por el sanador Hay alguien allí que se está levantando de su depresión Hay una mujer que ha soñado a sus hijos en casa otra vez Y esta vez te será porque ese también es el sueño de Dios Un niño ya ve y el que no caminaba ya empieza a correr El cáncer se va y el que antes no hablaba ya empieza a gritar A un lado que voy a arrancarle a este mundo lo que me robó Y este día es el día de restitución Por el sueño de Dios Por el sueño de Dios El oprimido es libre Y el que no tiene ahora tiene mucho Y el que es débil se hace fuerte por el sueño de Dios Los cielos son abiertos Y a quien le cree todo le es posible Y en su nombre ya está hecho por el sueño de Dios Dios, levántate hoy Deja a un lado las dudas que Cristo está aquí Atrévete a ir A tocar el borde del manto del rey Que en él hay poder Y poder del saldrá cuando sienta tu mano cargada de fe En que él lo va a hacer Si le puedes creer Por el sueño de Dios El oprimido es libre Y el que no tiene ahora tiene mucho Y el que es débil se hace fuerte por el sueño de Dios Los cielos son abiertos Y al que le cree todo le es posible Y en su nombre ya está hecho por el sueño de Dios Por el sueño de Dios Por el sueño de Dios Grande es el Señor Maravilloso en sus prodigios Y en la fuerza de su mano hay poder Y en la fuerza de su mano hay poder Para vencer Ríos de alabanza daré Solo ante el lanzaré Pues ha cambiado mi lamento en baile Pues ha cambiado mi lamento en baile Grande es el Señor Grande es el Señor Grande es el Señor Grande es el Señor Dios los bendiga a todos En este domingo Que seguramente la mayoría Estará un poquito cansado Pero cansado bien ¿Por qué? Porque es el día del niño Y seguramente la mayoría Sea directamente Habrá comunicado con sus hijos Con sus nietos Bueno, todas esas emociones Descansan Pero cansan saludablemente Feliz día del niño Para todos En tus hijos En tus nietos En tus sobrinos Y en el corazón De quienes no quieren O no han perdido El ser niños Que el Señor los bendiga Que Dios bendiga al diácono Juan que hoy nos acompaña Bendiciones A la intérprete Susana Gracias Y tenemos la imagen De San Roque Porque hoy es el día del Señor Pero es San Roque Es un santo intercesor De la salud Que tenemos su imagen Aquí en el templo Para la veneración Y además Es también como San Francisco Un patrono de las mascotas Y hay mucha gente Que la mascota Es parte de su vida Y como siempre digo Si uno puede bendecir un auto Cuanto más puedo bendecir Algo que tiene vida Y fue creado también por Dios Con gozo y alegría A Dios celebramos En el nombre del Padre Y del Hijo Del Espíritu Santo Salud Paz Y liberación De parte de Jesucristo Que es el Señor Él esté Con todos ustedes Y con tu Espíritu En el caminar de Dios Pongamos nuestra esperanza En el que es fiel Para siempre Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes Hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes Hermanos Que intercedan Por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Señor Ten piedad Señor Ten piedad Honramos tu nombre Por ser así Me han juzgado Y lanzado Las piedras No pueden entender Que yo he sido Invitado A la mesa No pueden entender Que al que Dios Ha limpiado Y ha perdonado No pueden comprender Que un anillo En la mano Me ha dado Que me puedo sentar Sentar a la mesa Para disfrutar Lo que Él ha preparado Me puedo sentar No importa el pasado Aquí mis pecados Me son perdonados No recordarán Aquello que hice Desde el momento Que te recibí Me puedo sentar Me puedo sentar Él me ha perdonado Prepara una mesa Delante de mí En presencia De mis ajus Unge mi cabeza Con aceite Y mi copa Está rebosando Prepara una mesa Delante de mí En presencia De mis ajus Y adores Unge mi cabeza Con aceite Y mi copa Está rebosando Rebozando 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 Oremos Señor que unes a tus fieles En una sola voluntad Concédenos amar lo que mandas Y esperar lo que prometes Para que En la inestabilidad del mundo presente Nuestros corazones Nuestros corazones Estén firmes Donde se encuentra la alegría verdadera Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor Orar Aleluya Mi Dios Aleluya Aleluya El Cordero De Dios Aleluya Mi Dios Aleluya 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 El Cordero De Dios El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús partió a Genezaret y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar, Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio, pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron, Señor, atiéndela porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió, yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo, Señor, socórreme. Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Ella respondió, y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó sana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo que unas pocas palabras hoy. Dios los bendiga a todos y a cada uno. La bendición de Dios, aunque la repitamos cada vez, siempre es nueva y eficaz. Caminaré de bendición en bendición. Por eso la abundancia de proclamar la bendición de Dios nunca es sobrante. Siempre es necesaria. Hoy hemos dicho, aunque todos los días es el día de la madre, el día del padre, todos los días, el día del niño. Por ahí las cosas se comercializan, pero también nos hacen recordar la hermosura de la niñez. Cada uno de nosotros tiene su tiempo en la vida en el que recuerda las cosas del ayer y recordar lo bueno, lo lindo. Qué lindo, porque hoy nos ayuda a seguir caminando nuestro presente. Pero en especial, no perder esa capacidad de niños. Uno nota como cuando nos vamos haciendo grandes, la cosa va cambiando. Y cuando va cambiando, a veces, como decimos en las cuarentenas. ¿Qué saldrá al final de las cuarentenas? ¿Lo mejor del ser humano? ¿Lo mejor del argentino? ¿Lo mejor de nosotros? ¿O saldrá o quedará lo peor del ser humano? Cuando uno tiene, es niño, se enoja con otro. Un chico, una chica, sobre todo niños, pequeños, se enojan. Capaz que hasta se quieren pegar. Al rato, están jugando juntos. Al rato, están hablando como si nada hubiera pasado. ¿Qué pasa con nosotros los grandes? Los que en teoría hemos madurado, hemos aprendido. Puede haber ocurrido como en el mundo. El mundo no perdona. El mundo vos podés haber hecho algo, te podés haber equivocado en algo hace 10 años, te lo vuelven a remachar. Te lo vuelven a remarcar. Te lo vuelven a recordar negativamente. Es lo que utiliza su caballo de Troya, el maligno, meterlo en nuestra mente y corazón y sentirnos perseguidos o dominados. Pero vemos que en lo habitual, cuando somos grandes, hermanos, hemos perdido la capacidad de la plenitud de ser niños. Simples, espontáneos. Pasó algo, pasó. A lo sumo, no tendré la capacidad total de un niño. Pero a veces cuando vemos a alguien o alguien nos hizo algo, yo siempre digo, a veces hay situaciones que nos hacen enojar, pero con el tiempo nos tendrían que hacer reír. Y algo que por ahí fue, no estoy diciendo matar esas cosas, pero algo que fue en lo cotidiano que nos hizo enojar, mañana me lo tengo que tomar para la gracia. Eso me libera. Eso me da paz. Eso me hace andar menos rígido, menos duro, menos contracturado. No hay hueso que no nos suene. Cuando escuchamos, hasta por internet dicen, hacer gimnasia en tu casa, no salgas. Bueno, y entonces te dicen, ponete así, estirá así, ponete así, estirá para el otro lado. En algún momento nos quedamos petrificados porque estamos tan duros que se nos traba algún huesito y no corre porque ya no hay aceite que lo haga correr. Por eso, hermanos, ¿pero eso qué pasa? ¿Son los años? No son solamente los años. Es que el trabajo no es solamente el trabajo. Es maneras de vivir, sentir y pensar. Cuando uno está rabioso, enojado, embroncado, vive revolviendo la olla de abajo, ese cuerpo no puede estar relajado. Menos mal si le damos trabajo a los psicólogos y le damos trabajo a los kinesiólogos, masajistas, como se los quiera llamar. Menos mal, porque si no se caeran sin trabajo en el sector de la población. Pero no dan abasto porque nos pueden dar un día o dos pero después, los cinco días restantes seguimos acumulando lo contrario a la velita, al perfume de menta o eucaliptus, así se dice, ¿no? ¿Eh, hermanos? O al OM. Entonces, es imposible. Tuve un día de OM. Usé como si fuera a imaginar, me dijeron que tenía que estar debajo de una cascada, me puse debajo de, ¿se dice la lluvia? De mi casa, del baño. Y sentí que era una cascada, me dijeron que me la pusiera bien caliente primero y después un toque de frío. ¿Pero cuánto duró eso? Un rato. El resto del día, ¡ah! 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 Hermanos, las manos, la rigidez. Menos mal que ahora estamos como los árabes, la mitad tapados. Algún día cuando se caigan todas las máscaras, no sé qué va a quedar detrás. O las seguiremos usando para siempre. Por ahí nos queda bien, algunos ya. Hermanos, el Señor quiere que tengamos un corazón de niño y un corazón de niño no es infantil. Un corazón de niño es un corazón que no es un laberinto. Hoy uno escucha a veces arquitectos, ingenieros, gente que trabaja en obra, decir que la gente busca tener casas o departamentos de espacios pequeños, pero abiertos. Por todo eso, si hoy vas a ver un departamento, lo veo en las revistas, lo que se usa es por ahí a los que más grande no nos gusta. Por ejemplo, a mí me gusta la cocina separada del comedor, del living, pero si vos vas a ver hoy una casa moderna, te dicen cocina integrada. ¿Qué buscan? Espacios pequeños, pero libres. Por ahí, cuando somos más grandes, como uno, hermanos, no, me gusta la habitación acá, la piecita allá, el lavadero aquí, el otro allá allá, todo un laberinto de cosas que con los años se nos va haciendo difícil. Y hasta pensamos, me parece que en algún momento me voy a tener que achicar, porque cuando termino de limpiar el principio, el fondo ya se me ensució de vuelta. O cuando termino de arreglar, como acá en el templo, la humedad de aquel rincón, me aparece la humedad del otro rincón, por lo cual, nunca termino. Entonces, debes de disfrutar mi casa, mi casa es parte de mi trabajo. Que el Señor nos ayude y también las actitudes de vida. ¿Se acuerdan? Ya lo he repetido algunas veces, aquella enseñanza del Papa San Juan Pablo II, cuando aquel periodista vivía cuestionándolo y preguntándole por cosas del Vaticano. Y el Papa Santo le dijo, cansado ya, hijo mío, vos no vas al cielo. ¿Por qué Santo Padre me dice esto? Sos muy complicado. Bien, hermanos, ser simples, simple no es pobre, porque por ahí puedo parecer pobre por fuera, pero por dentro soy un castillo de interminables habitaciones. por eso que el Señor nos libere, vamos a tener mayor grado de salud, mayor grado de liberación, mayor grado de sanidad. Hoy decíamos que nosotros creemos en los medios que el hombre tiene hoy inspirados por Dios para la sanación física, espiritual. Creemos en la medicina. Dios quiera que salgan las vacunas para tantos tipos de enfermedades o la que hoy golpea el mundo. Pero Dios quiera que también Dios actúa en otros medios, los psicólogos, el poder de la oración desde el mundo cristiano. Hermanos, hay la homeopatía, la medicina alternativa, ¿vale? Claro que vale, todo vale. Santa Hidalgarra de Winger, discípula de San Berito, que curaba a los enfermos con hierbas y hoy si vos tenés no podés dormir de noche, ¿cuánta gente no podés dormir de noche? Y entonces la abuela te dice tomate Tilo o Melisa. Melisa dice o Tilo y alguno de nosotros y una dama Juana de Tilo combinado con Melisa entonces ¿qué tenemos que hacer? Yo me lo olvidé de tomar hoy. la sublingual porque si no ya no me queda canal de 1950 o 40 de volver película del no ver o de Netflix ya me las vi todas hasta las que dicen capítulo 169. Por lo tanto hermanos si seguimos así algunos nos vamos a dormir pero es una constante que escucho me cuesta dormir no puedo dormir me despierto cada rato y una vez escuché un médico que me lo dijo si tú no duermes 7, 6, 7 horas seguidas 8 aunque duermas 10 pero cortadas cada rato no descansas y por eso algunos cuando nos vamos a levantar nos sentimos más cansados que la noche anterior porque aunque mi cuerpo rendido se durmió lo complicado de mi interior siguió caminando por eso corazón de niño no es solamente un idealismo pongo a niñitos Jesús de Praga ya está lo toco ay yo soy muy devoto no es la aplicación en la vida cotidiana busca la paz y corre detrás de ella el evangelio creo que lo dije ya está es un evangelio reconocido muy leído hoy nos toca en este domingo y ¿se acuerdan? una mujer va y le pide por la sanación de su hija mi Dios es salvador y sanador porque a veces es salvador nada más y tampoco ni lo creemos porque cuando hablo salvador hablo el que me rescató del pecado para abrirme las puertas del cielo y no sé hasta dónde creo cuando pienso o hablo de esa manera pero es mi sanador al ser mi salvador esta mujer era de otro pueblo era cananea no era hija de Israel pero aunque no era hija de Israel tenía humildad humildad Jesucristo no la está castigando despreciando a través de ella nos enseña en dónde se produce el milagro en dónde se produce la bendición vos no sos de este pueblo no es propio darle de comer el pan de los hijos a los cachorros si a mí me dicen eso me voy ofendido renuncio a la comisión de liturgia del templo ay qué miedo renuncio a la vice de la vice vice presidencia de catequesis ay qué terror renuncio no cuenten más conmigo para dar la comunión hermanos somos complicados esta mujer le dice señor pero hasta el pan que cae de la mesa los cachorros pueden comer muestra un acto no solamente de fe sino la fe unida a la humildad el señor en ese instante obra el milagro primero fe simplicidad humildad segundo intercesión la hija no estaba allí pero por la fe de la madre Dios la sanó en jesucristo en ese instante por eso también nosotros aprendamos a tener esa simplicidad hermanos hermanos Dios quiera que cada uno en su casa ninguno somos indispensables nadie todo pasa nadie nadie nada es eterno solo Dios pero en ese caminar Dios quiera en familia en mi trabajo en la comunidad cristiana parroquial Dios quiera que tengamos corazón de niños vamos por más amén renovamos nuestra fe y en un Dios que nos cambia la vida creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y la tierra creo en Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado y descendió a los infiernos y al tercer día resucitó resucitó de entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre y desde allí ha de venir a buscar a los fringos y a los muertos creo en el Espíritu Espíritu Santo y en la Santa Iglesia Católica en la comunión de santos el perdón de los pecados la resurrección de los muertos y la vida eterna amén y la vida eterna amén ahora más que nunca ahora más que nunca amén 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 ahora más que nunca yo le creo a Dios amén 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 Gracias por ver el video.